Podemos ver Nosotros estamos en un proceso Que es de ortodoncia Para la niña Leticia Y simplemente hoy es la visita De mantenimiento, vamos a mostrar Es muy importante que nosotros Visitemos al dentista cada 6 meses Porque de esta forma Nosotros removemos Esas pequeñas placas Bacterianas que se van Se van solidificando Se van poniendo fuertes, se van poniendo piedras Lo que la gente llama sarros Es por eso la importancia de cada 6 meses La limpieza, porque aquí lo removemos Con el simple cepillado Dental no se remueven Los cálculos o piedras o sarros Solamente podemos remover Con el cepillado las placas bacterianas Que diariamente Nosotros formamos Algo muy importante Que debemos tomar en cuenta Es cuando visitemos a un dentista A un profesional de la odontología A un profesional de la salud bucal Debemos tener en cuenta Cuando usted visite Una práctica Que se llene Lo que es el protocolo De lo que es La control de infección ¿Y cómo se consigue eso? Simplemente Usted ve Todo lo que yo toco Es con guante Todo lo que tiene contacto Con el paciente Es plástico Es desechable Los eyectores Deben estar cubiertos Con plástico Que una vez terminemos Se bota Eso es estándar Aquí en los Estados Unidos Todo el mundo lo hace Pero cuando visitemos A los profesionales De la salud bucal En otra área Es muy importante esto Todo lo que tiene contacto Conmigo Pues simplemente Está protegido Todas estas partes Son desechables Una vez terminamos Con el paciente Pues simplemente Lo Lo Desechamos Lo botamos ¿Ok? Entonces ahora Comenzamos con lo que es El examen Es simplemente Evaluar la cavidad bucal Ver Donde hay más áreas De placas Evaluamos Si hay algún tipo De caries Y de esta forma Si hay caries Generalmente Son incipientes O sea Pequeñitas Las eliminamos De forma fácil Y sencilla Porque cuando no visitamos Al profesional De la salud bucal Cuando no visitamos Al dentista Lo que sucede Es que las caries Que son pequeñitas Pues entonces Se ponen bien Bien grandes Es muy importante Que tengamos eso en cuenta Como siempre decimos La prevención Es la madre De todas las curas Y nosotros Hacemos énfasis Aquí en que visitemos Al profesional De la salud bucal Así que Si ustedes tienen Cualquier tipo de pregunta Solamente Nos llaman Nos mandan Un correo electrónico A la dirección A la pantalla Y visiten A su dentista Cada seis meses Especialmente Cuando son niños Porque hacemos profilaxis Hacemos la aplicación Tópica de flúor Para que los dientes Se desarrollen De una forma más fuerte Y el niño Por consiguiente No tenga caries En el futuro Cepillarse los dientes Tres veces al día Y visitarles Dentistas Dos veces al año Nos ayuda A mantener Los dientes Sano Sigue con el corazón De la medicina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!